¡Suscríbete al canal! ¡Giro! ¡Eso es! ¡Locura! ¡Acuérdate, metete el piano! ¡Mereque! ¡Eso está muy bien! ¡Acuérdate que vamos a girar por la izquierda y luego por la derecha con los mambos! ¡Gira! ¡Eso es! ¡Y ahora por la derecha! ¡Escrofa! ¡Hip hop! ¡Chop! ¡Borche! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Borche! ¡Nos fuimos a Lolo con Cribiño! ¡Nos ponemos en pareja! ¡A chocar! ¡Tú me chocas y yo te choco! ¡Hey! ¡Giro! ¡Nos vamos! ¡Solo dos veces! ¡No haces la noche loca! ¡Una vez más! ¡Y vamos con la estrofa! ¡Eso es! ¡Muy bien chicas! ¡Ay no sé qué pasa con mi pantalón! ¡Y nos fuimos! ¡Y el ritmo crece! ¡Ahí se me van los pies! ¡Derecha! ¡Hip hop! ¡Eh! ¡Con flow! ¡Coche! ¡Repítelo! ¡Con flow! ¡Tres! ¡Sos! ¡Coche! ¡A lo loco! ¡El Cribillo en grupo! ¡Madre mía! ¡Y todos juntos! ¡Tú me tocas y yo te choco! ¡Coche! ¡Con giro! ¡Vamos con el Cribillo dos! ¡Vamos a hacer la noche loca! ¡Cuatro veces! ¡Ya sabes! ¡Coche! ¡El último encierto lo vamos a terminar en pareja! ¡Porque viene la estrofa teatro! ¡A tocar! ¡A tocar! ¡Me muero! ¡A su aquito! ¡Ay que me muero! ¡Eso es una locura! ¡Todo el mundo arriba! ¡A lo loco! ¡Estribillo! ¡Wow! ¡Coco a poco! ¡Choca! ¡Los primo! ¡Vuelve loca! ¡Giro! ¡Vamos con el Cribillo! ¡Vamos a hacer la noche loca! ¡Vamos a hacer la noche loca! ¡Esta última recuerda que es el piano! ¡Y el final! Loca, 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 loca